Celebra algo de la cultura americana durante el California Rodeo Salinas del 19 al 22 de julio. Dos noches y días del rodeo. No te lo pierdas. Ve a las vaqueras en las carreras de barril a todo galope. Mientras los guinetes intentan durar ocho largos segundos en los toros. Ve la repetición de la acción en la pantalla de Jack in the Box. El jueves y viernes finalizan con fuegos artificiales. Los boletos desde 7 dólares para niños y 15 para adultos. Habrá una póliza de bolsas transparentes. Compre boletos y más en caarodeo.com ¡Gracias!